Soy Erismendi de Caracol Radio, quiero invitar a todos mis colegas de todo el territorio colombiano a que se vinculen y participen en el premio del Círculo de Periodistas de Bogotá que sin duda es el premio de más tradición, uno de los más serios y lo digo porque he sido jurado en tres oportunidades y porque también he concursado como persona natural y también con el equipo de Caracol y sé que cuando los jurados de este premio fallan es porque lo han hecho con honorabilidad con transparencia, con profesionalismo y con conocimiento hay que apoyar al Círculo de Periodistas de Bogotá, a su nueva directiva porque creo que está trabajando con empeño y con celo para sacar adelante y convertir a la agremiación en realmente un colectivo que le sirva a sus asociados y a sus agremiados ¡Ánimo! Es muy fácil concursar y si hay calidad seguramente podrá ganar